Gracias por continuar aquí con nosotros en su programa Nuestra Hora con Leti. Y como siempre, con un gusto inmenso, recibimos al Dr. Guillermo Giga. Le damos la bienvenida aquí a su programa Nuestra Hora con Leti. Y empezamos porque usted viene de Weill Last Surgery. Así es. Entonces, ¿qué es? Vamos a hablar de esto porque nos interesa saber. ¿Qué es la manga gástrica? La manga gástrica, Leti, es un tipo de cirugía que hacemos para perder peso. La manga gástrica hace más o menos unos, más de 15 años que se hace. Y se hace por vía laparoscópica con cortes pequeños. La cirugía tarda más o menos una hora y consiste en reducir el tamaño del estómago del paciente. ¿Del paciente? Lo que hago es sacar un pedazo del estómago, hacerlo más chiquito. Y el tamaño del estómago después de la cirugía es del tamaño de una banana, para que tengamos una idea. ¿Y cómo funciona? Y funciona por dos mecanismos. Principalmente, uno es hormonal porque hay un segmento del estómago que es el segmento que uno saca. En ese segmento uno tiene células que controlan el apetito. Cuando uno saca esa porción del estómago, el apetito del paciente disminuye. Y el otro motivo por el cual la cirugía funciona es porque el estómago también es más pequeño. Más pequeño. Ha sido reducido. Exacto. ¿Y cuánto tiempo se lleva en el hospital a un paciente que lleva este tipo de operación? Buena pregunta. El hospital, el paciente se va a quedar en el hospital una noche por lo general. Se va a la casa el día siguiente. La cirugía tarda más o menos una hora, una hora y media. Y los pacientes pueden volver al trabajo más o menos dos semanas después. ¡Wow! Entonces, ¿cuáles son los pasos para seguir en esto de ya cuando están en casa? Como acaba de decir, pues se llevan unas dos semanas para recuperación. El proceso antes de la cirugía tarda más o menos entre seis y siete meses. Durante esos meses, el paciente es visto por un equipo especializado, por un cardiólogo, pulmonólogo. Hacemos una endoscopía para ver que no haya nada malo en el estómago. Y durante esos seis meses, los pacientes pueden ser vistos en mi oficina, acá en Tucson. También tenemos una oficina en Nogales, donde voy una vez al mes. ¡Oh! ¡Qué bien! Y una cosita, todo este tipo de cirugía, por lo general, son cubiertas por la aseguranza, pero también tenemos opciones de pago que pueden ser discutidas en la oficina también. Bueno, pues es muy interesante todo lo que nos ha platicado. Y bueno, lo esperamos aquí en nuestra hora con Leti para que nos traiga más información. Porque yo sé que muchísima gente, y especialmente un año completo, estar en casa o comiendo mucho y cocinando demasiado, entonces mucha gente pues subimos de peso, ¿no? Exacto. Y ahora pues esa es la mejor opción para bajar todas esas libras que obtuvimos. Muchas gracias por tenerme. Gracias, gracias.